Estamos hoy aquí debatiendo un posible proyecto de construcción de un gran aparcamiento subterráneo con unas mil plazas, según se ha planteado en la avenida de Méndez Pelayo, junto al Parque del Retiro, en un lugar céntrico y emblemático de nuestra ciudad. No distraigamos ni equivoquemos el foco de este debate. No estamos hablando de la plantación de árboles, ni de la delimitación de carriles bus, ni de la construcción de carriles bici. Este tipo de medidas han recabado y entiendo que podrían seguir recabando la unanimidad de este Pleno. Lo que estamos considerando es la construcción de dicho gran aparcamiento con las dimensiones referidas, que no suscita tal consenso, ni cuenta con un apoyo mayoritario ni político ni social. Un proyecto que, como concejal presidente del Distrito de Retiro, constato que nadie ha solicitado en el Distrito, como expresé en el Pleno del Distrito de la semana pasada. Es un proyecto que no figuraba en el programa electoral para el Distrito de Retiro de ningún partido político y que, con motivo, ha causado un gran desasosiego y preocupación entre los vecinos. Un aparcamiento de estas características en Europa no se estila. En Europa, las políticas de movilidad y sostenibilidad pasan por ir progresivamente excesivamente incentivando y promoviendo la reducción del uso de vehículos privados por las ciudades y, especialmente, por el centro urbano. En las ciudades europeas no se construyen infraestructuras para incrementar el uso de los vehículos privados por el corazón de las ciudades. No hagamos de Madrid una excepción europea en este ámbito. Por otro lado, un proyecto de estas características no debe plantearse considerando únicamente estudios sobre la potencial demanda de plazas de aparcamiento. Hay otras demandas tanto o más importantes que esa. La demanda de transporte público, de accesibilidad, de un espacio público urbano de calidad no dominado por el tráfico rodado y la demanda de un aire limpio, que se vería perjudicado por la atracción de tráfico provocada por un parking de esas dimensiones que hemos mencionado. En una zona donde se registran, junto con Plaza Elíptica, los niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno más altos de Madrid, niveles que superan los límites máximos legalmente establecidos para la protección de la salud humana. Y esta es una obligación legal, una cuestión de salud pública. Por todo ello, consideramos que este proyecto de gran aparcamiento no está justificado y sería perjudicial para los vecinos y para el entorno en el que se plantea su construcción. Solicitamos que se reconsidere y retire este proyecto y abogamos por la puesta en marcha de un proceso de participación y consulta ciudadana para que los vecinos puedan realizar y valorar diferentes propuestas sobre la configuración de la movilidad y del espacio público en esta zona.